los materiales para esta manualidad te los voy a dejar por aquí para que tomes nota vamos a comenzar tomando nuestro papel grepe y lo vamos a medir de acuerdo al tamaño de nuestros vasos o de los tubitos que vamos a estar utilizando recuerda que esta marcación lo vas a hacer así tal cual viene el papel grepe enrollado o doblado de preferencia deja uno o dos centímetros más grandes del tamaño del vaso seguido de eso vamos a estar buscando la parte del centro del papel vamos a introducir las tijeras y cortaremos por los dos extremos y de esta manera ya tendríamos lo que viene siendo las tapas de los vasos o de los tubos sin hacer tanto trabajo en este punto yo estoy checando una vez más que las tapas si coincidan y que queden un poco más grande que el vaso una vez que ya tengamos hecho esto vamos a introducir los dulces en cada vasito yo voy a estar colocando unos tres o cuatro dulces por vaso ya que aquí somos pocas personas voy a poner la tapita sobre el vaso y voy a estar utilizando estas ligas que son para sujetar el pelo o cuando te quieres hacer trencitas o cuando peinas a la bendy yo las tengo en color transparente o más bien son transparentes porque no tienen color pero tú puedes utilizar el color que quieras en caso de que no las llegues a conseguir lo puedes sujetar con hilito con un pedazo de hilo o con pegamento este paso lo vas a repetir con los 24 vasos que vamos a estar utilizando te recomiendo que primero llenes todos los vasitos con los dulces para que después ya nada más vayas colocando la tapita y no se te haga más complicado este procedimiento yo estoy utilizando vasos desechables ya que la verdad se me olvidó juntar los rollitos de papel recuerda que también podemos encontrar vasos de colores para que te evites la fatiga de estarlos decorando aunque también puedes estar utilizando cajitas de papel tú misma las puedes hacer en caso de que no llegues a completar la cantidad deseada para la parte de los tubos voy a estar colocando una cinta transparente en la parte de abajo para evitarme todo este rollo de estar pegando papelitos y le voy a estar colocando los dulces seguido de eso voy a hacer el mismo procedimiento que los vasos voy a colocar las tapitas con las ligas y listo en el último vaso que voy a colocar en la punta del árbol que va a ser el número 24 voy a estar colocando unos dulces y un billete de 20 pesos por persona esto es como para que pues el mero día estén ahí comprando una chuchería se den un pequeño gustito ya saben aquí de acuerdo a sus posibilidades si tú tienes la posibilidad de añadirle algo más adelante también puedes colocarle lo que viene siendo pulseritas calcetas detalles pequeños para que sea más divertido cuando ya tengamos todo esto listo vamos a estar utilizando un pedacito de cartón yo estoy ocupando uno que tenía de una caja de cereal y me va a servir como base o como soporte de nuestro calendario vamos a comenzar pegando los vasos con silicón caliente de arriba hacia abajo esto para tener un mejor equilibrio de cómo los vamos a ir acomodando y no quede como que chueco o desequilibrado nuestro árbol en caso de que tú quieras tener tu calendario colgado en la pared te recomiendo que utilices un cartón más grueso ya que si llegas a utilizar un cartón delgado puede ser que no tenga el soporte que tú quieras recuerda que el cartón también lo puedes pintar o lo puedes forrar de algún papel decorativo de acuerdo a la fecha esto ya depende del gusto de cada quien una vez que ya tengamos todos los vasos pegados vamos a estar recortando el sobrante del papel dándole la forma de nuestro pinito para que tenga una mayor presentación seguido de esto voy a tomar nuevamente el papel grepé y lo voy a medir de acuerdo al tamaño de los vasos y lo voy a estar pegando alrededor de todo el arbolito para simular las esferas voy a estar sacando círculos de papel metálico o papel américa del color de tu preferencia lo doble para que de esta manera tengamos más círculos de un solo jalón los voy a estar recortando y voy a estar colocándole el número seguido de esto los voy a estar pegando con silicón a cada vasito de preferencia te recomiendo que coloques el número con algún marcador permanente que tengas a la mano ya que es más fácil en mi caso yo no tenía ese marcador así que lo estuve haciendo con una pluma y como que sería un poquito más complicado estar remarcando y el número para que se notara así que pues es un pequeño tip que te estoy dejando ya a consideración y así es como nos quedó la manualidad del día de hoy déjame en los comentarios que te pareció esta idea le puedes colocar una pequeña estrella en la parte de arriba para que tenga como que ese toque especial también lo tengo en mi canal por si gustas pasar a verla de seguro te va a encantar no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo recuerda que yo soy mitzi y te veo en el próximo tutorial bye